Esta noche. Después de los cambios en el equipo, del trabajo de pretemporada y de los partidos amistosos, el Casademón Zaragoza está a punto de regresar a la Liga ACB Endesa. Por el momento, la imagen del equipo invita a ser muy optimistas. Buenas sensaciones las mostradas por el Casademón Zaragoza en sus partidos de pretemporada. El balance de tres victorias ante Guipuzcoa, Bilbao y Andorra. Y una derrota ante el Real Madrid es lo de menos. Hay que valorar las señas de identidad que va mostrando el equipo, con una defensa agresiva, mucha velocidad y ritmo ofensivo. Cada vez veo al equipo más sólido, con muchas ganas y sobre todo cogiendo bien los conceptos que nos intenta transmitir Diego, que es uno muy claro, defensa. Nuestro trabajo tiene que partir de la defensa y a partir de ahí correr y hacer lo que nos mandan. Hemos ido mejorando paulatinamente, desde los entrenamientos a durante los partidos, pero que claro, que estos resultados no valen para nada y es lo menos importante. Lo importante es analizar objetivamente qué cosas debemos mantener, porque hacemos cosas bien y hay que reforzarlo mucho, sobre todo la actitud del equipo. Creisi actuará como segundo base, Brusino será vital en el 3 y los nuevos han mostrado sus virtudes. Suleimon aporta tiro y penetración, icónate, fuerza y explosividad en la pintura. Con la base del curso pasado se presenta una temporada ilusionante. El caso de Monzaragoza se estrena el domingo en la ACB visitando la pista del Tenerife. Durante la pretemporada los tres nuevos fichajes se han ido integrando a un grupo ya muy consolidado en el que permanecen 11 jugadores del pasado curso. Pese a las buenas sensaciones de los dos últimos encuentros de preparación, el técnico apela a la mesura. Debemos ser muy humildes y tener los pies en el suelo, saber quiénes somos y que la competitividad que exige la ACB el domingo ya en Tenerife en una pista tan complicada de un equipo de tanto nivel, pues nos va a exigir mucho de nosotros. La primera cita, antes este domingo, el Tenerife arranca ya la ACB y hoy uno de los que se mantiene de la temporada pasada, Dilan Ennis, ha hecho balance de estas últimas semanas, de las semanas de preparación. Ha sido una pretemporada especial para todos los equipos. El Casa de Monzaragoza solamente ha disputado cuatro encuentros de preparación antes de comenzar la liga. El menor número de amistosos en los 18 años de historia del club. Tres victorias frente a Guipuzco, a Bilbao y a Andorra y una derrota ante el Real Madrid. Las sensaciones de un grupo que apenas ha sufrido cambios son positivas. Creo que estará bien, tenemos un buen ritmo ahora mismo, desde la preseason. Hemos estado practicando duro y todos nos gustan los otros, lo que es bueno. Los entrenadores están empujando a nosotros y sabemos que tendremos algunos jugadores difíciles. Así que tenemos una buena mentalidad. El partido del domingo ante el Tenerife puede ser especial si al final los canarios son el rival del Casa de Monzaragoza en la final a ocho. Ambos conjuntos se verían las caras en quince días con un billete en juego para las semifinales de la Basketball League. Y como decía hoy, seis meses después, el Casa de Monzarabrasi finalmente es el Tenerifeo. Lo extiende su rival en los cuartos de final a ocho de la Champions. Españoles y belgas juegan a las ocho y media de la tarde a puerta cerrada el tercer y definitivo partido de su playoff. Vidaurreta no podrá contar con el lesionado Todorovic. En Atenas, donde debe disputarse esa final a ocho de la Champions, están aumentando los casos de coronavirus y las nuevas medidas adoptadas por las autoridades dificultan la posibilidad de que haya público en los estadios. La FIBA ha pedido al club anfitrión que garantice antes de este viernes si puede cumplir con los requisitos para que se dispute allí la final. Y en la Supercopa de España, el Real Madrid se lleva anoche el título tras vencer 72-67 al Barça. Los de Pablo Lasso comienzan así, con buen pie. La temporada al hacerse con el primer trofeo de este nuevo curso. Tras un apretado final, los madrileños se apoyaron en el gran trabajo de Campazo para conseguir el triunfo. Esta es la tercera Supercopa consecutiva que gana el Madrid. Y esta semana vuelve la ACB, vuelve la Liga Andes al Casademón Zaragoza, que está dejando muy buenas sensaciones. Es verdad, esta pretemporada debuta el domingo en la pista del Tenerife. Finaliza la pretemporada de Casademón Zaragoza, que ya afronta la primera semana de competición. El conjunto de Diego Campo disputaba el pasado viernes el cuarto y último encuentro de preparación en el que se deshizo de Morabán, Andorra. De esta manera, el equipo ha conseguido tres victorias en los cuatro amistosos disputados y solo una derrota, que fue ante el Real Madrid. Un balance positivo para unos jugadores que el próximo domingo tendrán la primera cita oficial de la temporada, con la visita a la pista de Tenerife en la primera jornada de la Liga ACB. Un rival que el miércoles puede clasificarse para la final a ocho de la Basketball Champions League, en la que se enfrentaría al conjunto zaragozano en el partido de cuartos de final. Una cita para la que quedan poco más de dos semanas, pero a la que Casademón quiere llegar con confianza después de la disputa de tres jornadas de Liga. Para mí lo más importante es que hay una buena química dentro del equipo, que la hay, y que las cosas básicas las vayamos haciendo poco a poco cada vez bien. Entonces, dentro de esa línea vamos en buen camino, pero sabemos la demanda, la exigencia que tiene la ACB, y ahora ya nuestro primer partido en Tenerife, que va a exigir de nosotros hacer estas cosas básicas muy bien. Este fin de semana es el del baloncesto. Empieza la Liga, vuelve el ACB, y tenemos muchas ganas de ver al Casademón. Víctor Lorente. Tres victorias en cuatro partidos con la única derrota frente al Real Madrid. Es el balance de Casademón Zaragoza de Diego Campo en esta pretemporada. A priori, buenas sensaciones de una plantilla apenas remozada, solo tres caras nuevas y que mantiene la misma filosofía de juego pese al cambio en el entrenador. Eso sí, hasta ahora eran solo los ensayos. Empieza lo serio y toca demostrar en la pista el buen trabajo hecho hasta ahora. Llega la hora de la verdad para Casademón Zaragoza con el inicio de un nuevo proyecto en la ACB, que tiene el listón muy alto, pero en el que hay depositada mucha confianza. Creo que la ilusión, las ganas, la confianza, el compromiso con el club es fundamental y es muy grande. Así que estamos trabajando muy duro para cumplir nuestros objetivos. Se siguen puliendo detalles en una pretemporada que deja buenas sensaciones y en la que el nuevo entrenador ha dejado muy claras sus señas de identidad. La defensa, los pequeños detalles que Diego nos está pidiendo, lo estamos haciendo. Así que estamos en una buena línea y contento con Diego, con todo lo que nos está enseñando. Y bueno, pensamos que vamos a tener un buen inicio. Tenerife será la primera piedra de toque el domingo y el rival en cuartos de la Champions. Además, esta noche el técnico del equipo rojillo, Diego Campo, visitará el futbolín de Aragón TV para hacer balance de la pretemporada. A menos de dos días del arranque de la ACB, el preparador gallego analizará también cómo llegan los aragoneses al inicio de la competición liguera y cómo afrontarán en prácticamente dos semanas esa final a ocho de la Champions. El resto de nuestra actualidad deportiva viene marcado por el coronavirus. Un positivo en el día de ayer suponía que el partido del Casademón de mañana en Tenerife quedaba aplazado. Pues bien, la última hora es que las pruebas de hoy todos se han dado negativo y que el choque en Tenerife ya tiene fecha. El Iberostar Tenerife, casa de Monsaragoza, se jugará finalmente el próximo lunes a las ocho y media en el Santiago Martín. Así lo ha comunicado hace unos minutos el Club Rojillo después de que las pertinentes pruebas PCR realizadas de nuevo en el día de hoy hayan resultado negativas. El equipo viajará mañana hasta la isla Tinerfeña. Todo después de que este mediodía haya sido confirmado un positivo por coronavirus en el conjunto aragonés masculino. Por ello, y tras conocer anoche los resultados de las PCR realizadas a la plantilla, la expedición no había viajado hoy hasta Tenerife como estaba previsto. La Liga CB ha informado también esta mañana de que el choque entre los de Ocampo y los insulares, que se debería haber jugado mañana en la isla, quedaba aplazado, al igual que el obrado y lo fue enlabrada por la existencia de casos en las filas aragonesas y gallegas. Con el del Casademón ya son tres los encuentros que se han pospuesto en la primera jornada de la Liga CB. Además, el arranque de la Liga Femenina también se ha visto trastocado. Pero, anoche, la Federación Española de Baloncesto comunicaba que, al igual que otros dos choques, el encuentro entre el Cádiz Laseu y el equipo femenino del Casademón era aplazado debido a la falta de garantías sanitarias por la heterogeneidad de resultados en las pruebas médicas realizadas a los equipos. Y este mediodía, la expedición del Casademón Zaragoza con 13 jugadores, toda la plantilla excepción de Justiz, que sigue recuperándose de su lesión, ha partido rumbo a Tenerife, donde finalmente mañana podrá debutar en esta Liga ACB. Nos trae toda la última hora a este respecto, Jesús Cubría. La plantilla del Casademón Zaragoza se ha entrenado esta mañana en el pabellón Siglo XXI y en estos momentos se encuentra viajando rumbo a Tenerife, donde mañana, por fin, va a poder debutar en la Liga ACB, después de que el partido de la primera jornada que estaba previsto para este mediodía tuviera que ser aplazado por la realización de las pruebas PCR del viernes, en las que salió un positivo. La repetición de esas pruebas detectó ayer por la noche que ningún jugador era ya positivo, por lo cual se han podido desplazar hoy hasta Tenerife, donde mañana se producirá a las 8 y media de la tarde ese esperado debut. Y ayer arrancó la Liga ACB con el partido en el que el Real Madrid se impuso a Guipúzcoa por 16 puntos en el debut de Carlos Salocén con la camiseta blanca en la Liga. El zaragozano firmó 5 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en los 15 minutos que estuvo en pista. Además, el Gran Canaria de Porfi Fisac ganó en la prórroga por 5 puntos al Viva Basket. Gracias por ver el video.